La luz se caerá, como años se trae, volar sin soñar, mi vida es tan bella Te diste cuenta que el momento llegó, es hora del vuelo, más nadie ve tus alas Tú eres valiente, no importa que duela, en la crueldad del mundo vas derramando esperanza ¿Qué más da? Ya deja el pasado atrás, tu historia seguirá, eres fuerte, no llores más No pienses que caerás, el destino lo sabe ya, volarás, pues naciste para esto, ¿no? La luz se caerá, como años se trae, volar sin soñar, mi vida es tan bella Soñando aún con aquello que fue, y no es más que un recuerdo que seguro olvidé Al despertar, aunque todo me parezca igual, oí algo en mí, encontrará la libertad La noche te la ves, y voy a viajar otra vez, puedes decir por qué no Puedo despertar a mi corazón, sola estaba ayer, y ya no podré más Y empecé a llorar, pues no lo soporté Una llamada ayer, con frase me levantó, y cuando temblaba me confortó La luz se caerá, como años se trae, volar sin soñar, mi vida es tan bella Mi vida es tan bella Todo se apegó, muy difícil fue, pero aún a lo seguir Y aún a lo seguir, lejos llegaré Sé que podré volar, y en el cielo como ya está La luz se caerá, un bello mira, vuelve a mirar Muy lejos volar, muy lejos volar, que vida la mía Mis ojos cerré, y el tiempo paró Vole nuevamente ¡Gracias!